El mundo al instante Nos hemos trasladado a los parajes indómitos del sur de Chile detrás de una manada de animales nativos que emigran a estas zonas todos los años en busca del apareamiento Después de una larga búsqueda nos hemos encontrado con la manada Veremos cómo se comunican y en su dialecto La manada está compuesta por una variada red de especímenes un charlatán, las hembras en celo, los zánganos en busca del amor y un espécimen en particular de gran ambigüedad Ahora tiene el pelo tomado Por eso tengo a un joven desahuciado Ponte la máscara de palta Tengo un joven desahuciado que está por ahí atrás Tengo a un fumador de marihuana que está sentado allá de drenlo Los drogos no importa, son angustiados, están callados Pero el que toma agüita de la cascada, si callamos es señores, aquí estamos Por ejemplo, si se ríen, hoy se va a quemar La que toma agüita de la cascada, ¿quién sería? Claudio y yo no quiero salir de farándula gay ¿Qué quería hacer con esa cuchara, Juan? ¿Qué quería hacer con esa cuchara? Un rapaje 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 Finito, finito ¿Alguien tiene una cucharita que me preste? Un rapaje Un rapaje Un rapaje Debes hacer las pestañas Sí, si, no grabe eso Se muera de roja feo Esteban con una cuchara ¡Ahora finuculeado! Ahora me deseen la cámara, la máscara ¿Qué pasa? Invocame De más lejos Bien lejos Oye Dijeron algo De esta fila Vos queréis puro quedar toda la mía para vos cachar No, de verdad Quiero decir algo Ya, pero escucha Habla luego Pero creo que Claudio me grabe Las tías quieren ver No, por nada No, porque me estoy haciendo el batido Y hay unas pestañas Seguimos a la punta del Serena Hay una ruleta Hay baño acá La guasa está gritando Vamos a visitar a Juan Vamos a visitar a Juan Hola Hola Programa, anima Tú que conoces harto Habla de En que estamos y para donde vamos Acuérdate de la voz en off Vamos a cruzar el canal de Chacao ¿Dónde estamos? En Pargua En el sector de Pargua ¿Para donde vamos? De Cima Regio Estos pantalones pasaron por allá Los pantalones pasaron por allá ¿Por qué? ¿Por qué se abren ahí? Las chaquetas también, pero son today Están a la muda Están con un buzo todos los días Y la misma hueá Claro, la misma hueá Se pone todos los días Y negro Y el grave Mirenlo Paquete de pica ahí hueá Paquete de pica ahí hueá Este hueá está haciendo todos esos videos Cuando González se separen Se acuerdan de la pareja La pareja que había acá La Javiera con el Se acuerdan La Javiera con otro hijo Y con cinco hijos Vamos a quemar una paella Ese es el judío de nuevo ¿Se acuerdan de esta? ¿Esta pareja? Ahí está Sí, tú bonita La otra es la pluma Blanca La otra es la chocotera Esta es la más Esta es para salir a la huella Córtate el chocopandero Uy, estos machimonios ¿Se acuerdan de estos machimonios que habían antes acá en el conjunto? ¿Por qué que habían antes? Van a perdurar por toda la vida ¿Se acuerdan del hueón solo del conjunto? Ahí está Ahí está ¿Y se acuerdan del hueón? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no La pise ¿Cómo van? ¿Cómo van? Tres días Tres días Tres días Tengo mi mejor cara La chaqueta nueva, la chaqueta nueva Estamos filmando la chaqueta nueva Oye Enzo Baja La chaqueta nueva, la chaqueta nueva Ya foto, foto Muy buenas noches, bienvenidos al festival internacional ¿Qué festival? ¿Cómo se llama este festival? Islas del Archipiélago Festival internacional Islas del Archipiélago Le ponís tú ¿Listo? Dale Muy buenas noches, bienvenido al festival de Encuentro Focritico de las Islas del Archipiélago de Shiloé Estamos en este momento aquí en el gimnasio De la ciudad muy linda aquí En Achau Y nos encontramos con la jefa del comité Del jurado internacional Y tenemos jurado nacional e internacional De el Encuentro Focritico de las Carapac Por ustedes Tenemos aquí a... ¿Cuál es tu nombre? Carolina Carolina ¿Cuál tú? De la Pugareja Carolina de las Pugarejas Cuéntame Carolina ¿Qué es lo que se viene para este festival? Ya si es presentar al jurado nomás Pues si es cortita Ya, ya... Tenemos aquí al señor... Christopher... González 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 Este señor Es el que evalúa la evaluación de la jefa comité Aquí tenemos la hija de la jefa comité La Pulgarcita La Pulgarcita La Pulgarcita Ella es una niña angelical Como usted la ve... Una niña muy... ¡Sí! El güey es desconocidísimo Este es su navaja de marihuana sentada Le sale la marihuana por los foros Nada más que decir ¡Hola! ¡Métete el pito! Ellos se están escondiendo Y este es... Sígueme cámara por favor Tenemos al show goman del festival ¿Qué es el show goman? ¿Qué es el show goman? Estúpido El show goman del festival ¿Son goman? No... Vos soy goman te dicen Y aquí está... Eso... ¡Que lo come! ¡Que lo come! ¡Que lo come! ¡No! Tiene aquí... Es muy brígido Yo no me lo cambio ¡Que se coma Lenzo! ¡Que se coma Lenzo! Estamos probando una comida muy típica De asado Bueno, aquí estamos con la señorita Paulina Salina ¡Uuuuh! ¡Está digante! Por favor Camilita Acompáñenme al escenario Para ver... ¡Luso! 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 Bueno, aquí estamos con esta señorita En las tarimas del festival Internacional De Conocimiento de la Vida De Antigrón ¿Qué van a bailar? Tenemos al primer trompetista de Chile Rapa Se llama Dante 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 Mario Barrio ¿Qué va a hacer hermano? ¡Weeeeeeh! uh ¡Baila solo! ¿Qué se lo vó a bl��? ¡Faú, diferentes días! ¡Jaunfuran y me Anti- ¿Y la Elena igual? Si, pero se lo va a tomar en el... De aquí a Chao ya se lo tomo Muerta como anoche Igual que anoche, tan cura como anoche que bailo arriba en las mesas Y después toda mía Vamos a contar, toda su boca Vamos a contar, todo el tarwin Este si es mi cuarto, ¿vale? No, pues al revés Escucha yo quiero ese, eso Esto Esto Me regalé a mi jefe El mundo al instante